Oye, ella solo es una chica. Es una chica de muchas, como hay, chicas en el mar. Peces en el mar. ¿Peces? ¿Por qué hablas de peces? Yo hablo de chicas. Amo a las chicas. Las amo, las amo. En especial a las que tienen cabello rojizo, ojos verdes y unos 60 de estatura. ¿Como Lidia? Sí, exacto. Oye, ¿cómo supiste de quién hablaba? ¿De qué? ¿De qué hablaba? Oye, ¿no estás feliz? Bebe un poco. Ya no quiero más. ¿No estás abrio? Nada. Tal vez, tal vez, así como no necesitas tu inhalador, no te embriagas. Como lobo. ¿Estoy abrio? Y mucho. ¡Sí! Por favor, amigo, sé que se siente mal. Sé que duele. Lo sé. Bueno, no lo sé. Pero sé esto. Sé que... Por mucho que duela terminar, peor es estar solo. De no importante, que no necesitas a suesch助as. Yo... con... �ismond.